Si me monto en esta pista, la parto por excelencia 17 en la familia, 17 en la decencia Real nigga getting money de la agencia Estaba quemando los árboles como tu inocencia Stupid ass bitch, pero dime que lo guerra Va a frenarlo con la tola y borrarlo de esta tierra Estaba tirado en su patio, cuidado y lo desenterra Presumiendo a sus ojos a R, cuidado que flaky lo querrá Pa'o, 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 little niggas get it down Que te borramos la cara aunque no seas de Newtown Una vez que yo baje y te quedas la cara de un clown Con la máscara y guantes no estoy hablando de un paqueado Un cuchillo en la playground seguro que lo ando trepado Pero no son 17, 20 y pico en el costado Si la ambulancia no llega que se muera desangrado Por si acaso queda vivo con su tola estrangulado Pa' que enseñan pistolas y feelin' gon' blow shit All them niggas is on pussy, nigga fuck your whole clip I know this shit, they might as fuck this bitch be on my dick And I love ho with you, this groupie bitch that I ain't wanna hit I hear any way, dos apurros on her lips If all those niggas keep on this and I'ma take his fucking blick I swear I got it just be fed, they ass was beggin' for a flick Baby girl, I'm off the sand, she gettin' harder than my flicks She said you got the money, nigga, so you better pay Si se monta la perra, la fumamos, eso es por ley Con esa misma noca te lo damos, we don't pay Ya me viste estirando y te quedo cara de gay Al lado yo no me preocupo, ellos dos son mis fanáticos Se van a morir si me levanto problemático Dale con el fuerte, flaky, dale con el látigo Si expoto la cabeza en el piso, queda abatido Se le pregunta a su esputa quién fue que le metió rápido Se trago mi leche como si eso fuera un batido Voy a darle apuñaladas hasta que no sienta latido Si los cracka pregunta nadie sabe nada, nadie vio Look, bitch El fucking árabe El explotaje en mano pero estaba con el flaco, bitch ¿Qué es lo que pasa, bitch? ¿Qué es lo que pasa, bitch? ¿Qué es lo que pasa, bitch?